Bueno, traders, en el día de hoy se ha publicado el dato de inflación en Estados Unidos y está, una vez más, por encima de la previsión estimada. ¿Qué ocurre con este dato? Bueno, os voy a decir algo positivo. La inflación está remitiendo. Como veníamos diciendo en el vídeo anterior, de cara a final de año la inflación comenzará a remitir. Ojo, no son malos datos. Lo que se ha tomado mal el mercado es que este dato haya sido peor a la previsión. Pero vamos a ver cómo en realidad no son tan malos y de cara a final de año. La inflación va a remitir. Además, os voy a contar dos estrategias que utilizo ahora mismo para operar en mercado bajista y sacarle rendimiento a este mercado independientemente de la dirección. Ya sea alcista, bajista, me da igual. Vamos a sacarle rendimiento a este mercado. Y os digo cómo. Empezamos. Lo primero, vamos a comentar el dato de inflación. Ha sido de 0,1 con respecto al año anterior, que era de 0,3. La inflación se ha reducido un 0,2, pero la previsión era que bajase aún más. Era de menos 0,1. Algo que no ha ocurrido. Por aquí tenemos el informe del CPI. Como vemos, se compara con respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, agosto de 2021, 0,3. Si hemos tenido un dato de 0,1, superior a la previsión, que era de menos 0,1, es decir, incluso inferior a la de julio. Pero aquí lo que tenemos que hacer es leer hacia dónde va la tendencia. Y tanto el PMI manufacturero que vimos en el vídeo anterior, que os dejo por aquí arriba, como estaba correlacionado con los niveles de inflación, está corrigiendo y, por tanto, la tendencia es que la inflación vaya siguiéndolo. ¿Hasta qué punto? No vamos a saber cuál puede ser el suelo de mercado ni qué rápido va a bajar la inflación, porque eso va a depender de los niveles de oferta y de demanda, pero que está bajando y que va a corregir es un hecho. Y de cara a final de año va a ocurrir lo mismo. Pero el mercado, como hemos visto, no se lo toma especialmente bien a pesar de que la inflación baje. Hemos visto que el dato ha sido inferior al mes anterior, pero superior a la previsión. Por tanto, cuanto más despacio baje la inflación, peor para los mercados. Y hemos visto cómo en el momento en el que se ha publicado el dato, tenemos a Bitcoin con esta corrección. Fijaos todo el volumen que ha ido acumulando en esta bajada. Ha sido espectacular. Si estabas posicionado en compra, lo ideal es tener siempre un stop loss, pero estamos en tendencia bajista y como podemos ver en gráfico diario, pues lo ideal no es posicionarse en compra en estas zonas, sino si optas por posicionar o abrir trades en compra, que sea en zonas bajas y no en las zonas altas. Por tanto, tampoco debe sorprender mucho esta corrección, ya que llevamos viendo a Bitcoin subir pues desde el 6 de septiembre prácticamente una semana entera. Ahora, os quiero comentar cómo he sacado yo rentabilidad a este mercado, cómo he pasado convertirse, lo podemos decir así, apenas 48 dólares en unos 300 dólares. Y os voy a decir cómo. Pues ha sido principalmente con dos estrategias muy sencillas. La primera en el token Luna. Cuando un token que está muerto tiene un repunte en un corto espacio de tiempo, vamos a intentar aprovecharlo. ¿Operando a favor? No. Vamos a intentar buscar cuál es el techo que puede alcanzar con una vela de rechazo y un alto volumen de negociación y mirando su capitalización de mercado. Cuando la capitalización de mercado del token en el que estamos hablando sube demasiado rápido y supera a proyectos que aún tienen vida y que proponen algo que su propuesta de valor es buena, es un proyecto activo, pero aún así un proyecto que está literalmente muerto lo supera en poco tiempo, pues lo que vamos a hacer es decir, vale, pues este proyecto es muy complicado que pueda seguir subiendo, aunque lo pampeen, va a ser muy difícil y Terra Luna llegó a estar por encima de, por ejemplo, el proyecto Axie Infinity, que a pesar de que está pasando por dificultades, pues bueno, sigue activo por encima de todos estos proyectos, Kucoin Token, ZK, es decir, estaba en el top 50 de las criptos debido a este pumpeo. Entonces localizamos ese techo de mercado en cuanto a capitalización de mercado y buscamos en temporalidad inferior que el precio marque este techo haya una vela de fuerte rechazo con un aumento del volumen y en la siguiente vela que haya un secado en ese volumen. Vamos a esperar que el precio marque una zona de rango. ¿Cuál es la zona de rango? Pues por aquí os lo voy a mostrar. Vamos a ver, por aquí, por aquí lo tenemos. La zona de rango sería esta. Vemos ese secado en el volumen y la zona de rango la tenemos por aquí. Entonces nos vamos a posicionar en contra, en contra en el punto más alto, teniendo en cuenta el indicador estocástico en temporalidad inferior, en gráfico de 15 minutos o 5 minutos. Vamos a ver cómo en 5 minutos el indicador estocástico en ese punto, en ese punto, en el momento que hay, por aquí está, en 5 minutos, vemos cómo el indicador estocástico aquí ya está en zona de sobrecompra y buscamos, marcamos esa zona alta del rango. Y aquí la clave es dónde colocamos el stop loss, porque en muchos casos puede seguir subiendo hasta llegar a tocar el máximo anterior, es decir, el máximo que ha marcado en la zona de rechazo. Entonces lo ideal es colocarlo algo por encima. Ahí depende del riesgo que queramos asumir. Lo puedes colocar ligeramente por encima o por abajo apalancándote algo más y buscando un mayor profit, pero siendo conscientes que hay más riesgo. Entonces, bueno, pues en este caso lo que yo hice fue posicionarme en este punto buscando este recorrido. Operativa de scalping. Aquí, vendo ahí, cierro la operación ahí. ¿Y en qué me base para cerrar la operación? Bueno, pues de nuevo, indicador estocástico en sobreventa, señal contraria y vela envolvente alcista. Es una operativa de scalping que hay que tener mucho cuidado con este tipo de operativas, controlar muy bien el riesgo. Yo tengo un rango dependiendo de la operativa que utilice. Cuando estoy utilizando una operativa más de corto plazo, intradía, aplico una gestión del riesgo más cautelosa y aquí en concreto arriesgué muy poco. Arriesgué apenas 48 dólares. Diréis, ¿qué poco? Sí, pero es que operativas de scalping pueden darse 2, 3, 4 en un día. Me podía haber dado, me podía haber seguido dando entrada y si realizo 3, 4, 5 operaciones de scalping en un día, pues ahí ya serían 250 dólares. Ahí ya es más, ¿verdad? Pues por eso arriesgo esta pequeña cantidad. Luego, cuando estoy operando más a largo plazo, y lo vais a ver ahora, por ejemplo, con el token GMT, que ha sido la otra operación que os quiero comentar, arriesgo algo más. Y cuando es una operación más estructural, que dura varios días, varias semanas o incluso meses, ahí sí aplico una gestión del riesgo más agresiva, porque confío más en el análisis, en la proyección que yo tengo a largo plazo, pudiendo incluso comprar operaciones por encima de los 1.000 dólares. Pero bueno, eso ya es una gestión muy personal a la que habría que dedicar un vídeo entero o varios. Pero bueno, vamos paso a paso a explicar la entrada en GMT. En este caso, vi el rechazo. Aquí hice un análisis algo más completo, porque el proyecto está vivo y no tiene nada que ver con el comportamiento de un token de un proyecto muerto como el comportamiento de un proyecto que todavía está vivo. Puede tener más futuro o menos futuro, pero está vivo el proyecto. Entonces, ¿en qué me basé? Pues bueno, llevaba el precio subiendo desde el 7 de septiembre y alcanzó techo el 9 de septiembre. Vi este rechazo a la media de 200 en temporalidad de 4 horas y además estaba acercando a una zona, esto es muy importante, se estaba acercando a una zona de alto volumen de negociación. ¿Y en qué me baso para localizar esas zonas? Bueno, pues como podemos ver, era zona de soporte y donde el precio anteriormente, como podemos ver, justo en este nivel, había rechazado con un alto volumen de negociación. Había rechazado con un alto volumen de negociación. Incluso en estas zonas igualmente se había negociado un alto volumen y esto indica que en el momento en el que el precio vuelve a llegar, es un soporte o una resistencia, soporte pasado, resistencia futura, va a ser una resistencia muy fuerte donde hay una alta probabilidad de que el precio rebote. Creedme que no hace falta mirar mil indicadores, tan solo con simplificarlo, buscar zonas altas de negociación y estos rechazos a indicadores técnicos, medias móviles. Luego te puedes apoyar incluso también de estos niveles de extrema sobrecompra en RSI y en estocástico para validar y confirmar tu entrada. Lo que hice fue posicionarme a favor de tendencia, posición en venta, aprovechando este movimiento. El precio rechazó esa zona, continuó bajando durante todo el fin de semana, por aquí lo podemos ver, todo el fin de semana, reducción del volumen y justo el precio estaba esperando que se publicase la noticia del CPI. ¿Qué ocurre? Que yo no soy adivino, yo no sé si la noticia, el CPI, el nivel de inflación va a ser superior a la estimación o va a ser inferior, entonces va a ser positivo, va a ser negativo. Yo no tengo ni idea, no tengo una bola de cristal, pero lo que sí voy a hacer es gestionar el riesgo. ¿Qué hice? Pues bueno, a pesar de que el precio no había alcanzado todavía mi zona, no había alcanzado el recorrido completo, pues lo que yo hice es proteger la operación, mover el stop loss a break even y ya aunque la noticia fuese en mi contra y el precio fuese en mi contra, no iba a tener pérdidas. Había asegurado al menos no perder. Sin embargo, como la operación, la noticia ha ido a mi favor, yo maximizo esas ganancias. Es decir, yo no he cerrado y no tenía puesto el take profit en la zona que había estimado en el recorrido completo. Me he esperado, sabía que había un alto volumen. Iba a haber un alto volumen, iba a haber una alta volatilidad, por tanto el precio podría perforar incluso la zona que yo había estimado. Nosotros como traders no tenemos información privilegiada, no sabemos cuál va a ser el dato que se va a publicar. Entonces tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos, intentar minimizar las pérdidas y si la operación va a tu favor, intentar alargar esas ganancias lo máximo posible. Y ahora os voy a decir en qué me baso para cerrar. Pues simplemente lo que voy a hacer es tirar Fibonacci y vemos hasta dónde llega el retroceso. Vemos que ya ha superado la zona de 0.61.8. Así que lo que voy a hacer es cerrar la operación, cierre rápido y listo. Ahora mismo el mercado tiene una altísima volatilidad, mucha precaución, ajusta de stops y bueno, hay que estar muy atento de todas las noticias que van saliendo de cómo evolucionan los niveles de inflación. Ya sabéis, como os comenté en el vídeo que os tenéis por aquí arriba, los riesgos que existen para la economía. Mi visión sigue siendo bajista, pero seguimos sacando beneficio a este mercado con los cortos y largos en el corto plazo. Bueno, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, por favor, déjame un buen like, que me ayuda muchísimo y no cuesta nada. Déjame un comentario y hazme saber si tú estás aprovechando también este mercado solo para observar o también para hacer cortos o meter largos. No me voy a alargar más y nos vemos en el siguiente vídeo trader. ¡Suscríbete al canal!